¿Qué es la vacuna de las vacunas? Y hemos leído también que lamentablemente esto de los merenderos y las ollas va a aumentar porque hay mucha gente que está enferma, pero además nos llega la información de que tenemos 200 personas o 250, no voy a dar números exactos, de la salud que están con COVID y esa es nuestra primera barrera, ¿no? Además de cuatro médicos en CTI, estoy hablando a nivel país. A nivel país sabemos que no hay ningún departamento que no tenga algún caso de COVID y algunos están en estadio rojo. Entonces lo que le preguntábamos en esa carta abierta es qué va a pasar con la vacuna en Uruguay, cuándo se va a tomar la decisión de comprarla, de hacer un plan, cómo van a ser los planes de vacunación, porque realmente me parece que esto no tiene que ver con ideologías, con posturas políticas, la salud de la gente y de todos. Este coronavirus ataca a cualquiera, no ataca solamente a unos sí y a otros no. Entonces se nos ha criticado mucho como Frente Amplista como que éramos dispersores del COVID. Bueno, es lamentable que haya sido así, es lamentable que hayan esos comentarios, pero realmente la bancada del Frente Amplio, acá como ediles de la Junta, nosotros estamos muy preocupados por el tema y por la ciudadanía en general. Eso era el cometido de la carta y esperamos que algún día tengamos respuesta. María, desde su experiencia, ¿alguna explicación de por qué se demora tanto? ¿Por qué se demora tanto? No tengo la menor idea. Sabemos que Alberto Fernández también ofreció como ser un nexo de conexión. Nosotros no tenemos información y era lo que le pedíamos en la carta, saber cuándo, cuándo va a llegar la vacuna, cuándo se va a hacer el plan de vacunación, cuándo vamos a tener por lo menos noticias.